Y vamos a ponerle el tema 2. El proceso de evaluación psicológica. Mi correo electrónico, lo que os he comentado, cualquier cosa me escribís al correo o lo escribís al correo. Las orientaciones os las he vuelto a poner aquí por si nos ha quedado claro. El proceso de evaluación psicológica. Bueno, hay varias definiciones en el libro. Yo os he puesto una de ellas. Es un proceso en el que recopilamos información, pero información de manera sistemática. Hay unos pasos, unos procesos que tenemos que hacer. No es verdad que vayamos a hacerlo de paso a paso. Luego, cuando lo vayamos viendo, lo vais a ver. Porque es más, aunque lo vamos a separar para estudiarlo por pasos, para entenderlo, porque en cada paso se hace una cosa. Luego, a la hora de la verdad, no es lineal. A veces tienes que ir para atrás, a veces hacia adelante. Pero bueno, en la definición ya se dice que es sistemática la recogida de información. Vamos a utilizar técnicas, que son las que veremos a lo largo del manual, las diferentes técnicas psicológicas con las que contamos. ¿Para qué? Pues para poder hacer un análisis de toda esa información que vamos a recoger. Y a partir de ese análisis interpretamos los datos y podremos evaluar si las hipótesis con las que partimos son verdaderas o no. Tenemos que volver a empezar un proceso de evaluación. En este tema está muy bien porque durante todo el tema ponen a parte de las fases un ejemplo. Un ejemplo que ahora veremos de un caso en concreto. Entonces, es una forma de que podáis ver esas fases que quedan así como muy… En esta fase recogida, aplicar técnicas, pero al leer todo lo que hace esta psicóloga, en este caso con esta mamá y este niño, y bueno, ahora lo iremos viendo, os va a ayudar más a tener todo ese proceso de evaluación. Aunque es cierto que al principio cualquier psicólogo que comience, y vosotros que vais a estudiar la asignatura, como que tienes que estar pensando cada paso qué es lo que tengo que hacer, y luego ya se hace de forma sin pensar y ser mucho más eficiente. Bueno, las características. Vamos a ver cinco fases de proceso de evaluación. Lo que decía, secuencialmente, pero son interdependientes. Estamos hablando de que es un método hipotético-deductivo. Está basado científicamente y lo que queremos llegar con el proceso de evaluación psicológica, lo hagamos en educación, o lo hagamos en clínica, o lo hagamos en recursos humanos, en orientación vocacional, lo que queremos es confirmar unas hipótesis. Podéis decir que hemos llegado a unas conclusiones porque hemos utilizado un método científico. Bueno, lo que os decía el otro día es que, bueno, el otro día, pero hace un rato, ya me he pasado hasta el día, era que el proceso este lo vais a utilizar, estéis donde estéis dentro del coco, cuando os graduéis, lo vais a poner en práctica. Y que, bueno, en esta asignatura lo vais a ver solo en este tema porque luego nos vamos a centrar mucho en las técnicas, en cada una de las técnicas que podemos utilizar. Entonces, como es el primer tema, y en este ejemplo tan ilustrativo, yo sí que os pido que lo leáis varias veces. ¿Vale? Porque esto va a ser la base luego de lo que vais a hacer. En el libro vienen diferentes autores. Tendréis que mirarlo un poquito. Los diferentes autores, todos van coincidiendo al final en este proceso de evaluación psicológica, ¿vale? Pero, ¿en qué página es? En la 52-54. Tendréis diferentes autores, todos españoles, ¿vale? Y os viene en el cuadro, pues las fases, por las que ellos consideran que es un proceso de evaluación psicológica. Nosotros el que vamos a ver, y que además aparece luego en todo el manual, es el de las autoras del libro, ¿vale? Vamos a ir viéndolo paso a paso. Pero todos los autores coinciden en lo mismo. Que hay una primera fase inicial, ¿vale? Imaginaros, llega el paciente o llega la persona que tiene una organización vocacional y vamos a recoger información. Esa siempre va a ser la primera fase, la recogida de información. Pues, ¿para qué? Para saber cuál es nuestro objetivo, cuál es el motivo de la demanda, porque esa persona está aquí. Y recogemos información. Una segunda fase, con esa información vamos a formular hipótesis, pero hipótesis de evaluación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos recogiendo información y podemos formular una hipótesis, pero luego tenemos que demostrar que efectivamente es la hipótesis que nos hemos formado de esta persona que viene aquí en este momento, tenemos que verificar si esa hipótesis es cierta o no. ¿Con qué? Pues con los instrumentos. Con los instrumentos que apliquemos, podremos, una vez que los analicemos, los resultados de todos los instrumentos que vayamos aplicando, podremos luego verificar o no, esas hipótesis. Y a partir de esos resultados, que esa sería la tercera fase, luego ya vendría una segunda parte. ¿Vale? En esa segunda parte ya estamos hablando, porque a lo mejor solo tenéis que hacer la evaluación. Luego, si hay que hacer un tratamiento, estaría la siguiente fase. ¿Vale? Vamos a ver en el proceso de evaluación psicológica de las autoras del manual, de Moreno Roset, que dice la primera fase, además les llaman diferente a las fases, a los bloques. El primero bloque que iría de la 1 a la 3, ¿vale? Sería el proceso evaluativo. Evaluativo. Y la 4 y 5, que no siempre se va a dar, la 4 y 5, este segundo bloque sería proceso valorativo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que vamos a instaurar un tratamiento, pero ¿por qué sigue el proceso de evaluación? Porque podríamos pararlo, ¿no? En la fase 3 ya tenemos una evaluación, hemos decidido qué tratamiento vamos a hacer y podría parar. No termina porque, aunque hagamos una intervención, tenemos que seguir evaluando si esa intervención está dando los resultados con los que nosotros contábamos. Vamos a volver en esta segunda fase, bloque, perdón, no quiero decir fase, porque fase son 5, bloque son 2. En este segundo bloque, al evaluar el tratamiento, también vamos a establecer hipótesis, pero en este caso ya no va a ser hipótesis de evaluación, van a ser hipótesis de, por ejemplo, en el caso de un niño, si establezco un programa de fichas, se reducirá el mal comportamiento en el colegio. Es una intervención, hemos hecho una hipótesis y vamos a verificar si se cumple o no se cumple. Os dicen un par de cositas más, ¿vale? Para que reflexionéis un poco, no es para negaros. Las fases, estas 5, también se diferencian en que la primera, la tercera y la quinta estamos en contacto con el cliente. En cambio, la segunda y la cuarta es una fase en la que el profesional está solo y está reflexionando, reflexionando las hipótesis. Hay partes en las que el profesional va a estar solo, ¿vale? Por eso en esa parte también se podría diferenciar. Cuando el objetivo de evaluación, en lo que he dicho, incluye el tratamiento psicológico, son todas las fases, pero cuando los objetivos sean describir, diagnosticar, orientar o una selección, se acaba en la tercera fase. ¿Vale? Pues ahora vamos a ir paso a paso. Vamos a ver las 5 fases. Sobre todo nos vamos a centrar en las 3 primeras. ¿Vale? La cuarta y la quinta la vamos a ver un poco de pasada porque no nos daría el manual tampoco para tanto. ¿Vale? Ya la iréis viendo en otras asignaturas más adelante. Vale. Primera fase. Tres puntos. Lo hemos dicho. Especificar el motivo de la demanda. Que viene la paciente, el usuario, que viene a consulta y tenemos que determinar cuál es el motivo. Qué problemas tenemos, no solo con los emotivos, qué problemas vamos a tener que evaluar aquí ya. Cuando recogemos información, aunque aquí no aparezca hipótesis, en verdad ya estamos formando hipótesis. ¿Vale? Al mismo tiempo que está recogiendo información de un caso, en esa primera entrevista a lo mejor, ahora lo veréis, con la madre de Jesús, que es el caso que exponen. Es un niño que viene con problemas de rendimiento, ha repetido curso y con conductas agresivas. En ese primer caso es una entrevista, es una entrevista abierta. En primer caso, perdón, la primera entrevista con la madre, es una entrevista abierta con preguntas facilitadoras que se llaman, ¿vale? Que es facilitar a la otra persona, pues que expresen esas inquietudes con las que viene. Ahí estamos recogiendo información, pero en verdad tu cabeza está formando hipótesis también. ¿En ese momento uno va agregando las preguntas o sí o sí hay que hacer todas las preguntas establecidas? A ver, normalmente, aunque sea una entrevista abierta, normalmente uno ya tiene, o preparado, porque en un principio te hace falta, o en tu cabeza, porque ya lo tienes, tienes una serie de preguntas que necesitas recabar esa información. Entonces, hay que utilizar las técnicas de escucha activa, de empatía, de facilitarlas, pero tienes que dirigir un poquito el que, y si no puedes hacer todas las preguntas, porque se te acaba el tiempo y no has podido, pues en la siguiente entrevista se puede continuar con esa primera entrevista. O sea, no es obligado que el primer día acabes con esa revisión de esa persona. Si falta un poco de información por recabar, pues al día siguiente, en la siguiente sesión, pues recabas la información. Tenemos que establecer en esa primera fase, que ya puede ser, a lo mejor en la siguiente, no va por sesiones, son fases, las condiciones históricas y actuales más importantes de la persona en cuestión, que está haciendo la demanda. ¿Qué condiciones pueden estar? Condiciones, estamos hablando de condiciones en el colegio, condiciones en la familia, condiciones con los hermanos. Todas esas condiciones podrían estar provocando la mala conducta o los problemas de aprendizaje en el colegio. Entonces, tenemos que hacer una historia. La historia, normalmente, en el caso que vamos a ver de Jesús, la historia la vamos a hacer con los dos padres. En este caso, al establecer las condiciones históricas, sí que la entrevista es más cerrada, es más estructurada para poder ir recogiendo todos los datos que necesitamos. Porque es cuando nace, a qué edad a lo mejor hablo, dependiendo también de la información que hayamos recabado. Pero el colegio, tiene amigos, entonces es toda una serie de información y es mucho más estructurada. Y tercer punto, vamos a fijar los objetivos para poder atender a esta persona. ¿Qué objetivos? ¿Qué vamos a evaluar? ¿Qué vamos a evaluar para poder darle una respuesta a este paciente? En el caso de Jesús, ¿qué vamos a ver? La mamá viene por este mal de rendimiento académico y... Ahora, sería leerlo, a ver si nos da tiempo. No puedo leerlo todo aquí porque entonces no acabamos, vosotros lo leís en casa, pero es interesante seguir el hilo del caso. Viene preocupada por esto, pero si lo leéis veréis que la psicóloga, al recoger la información, se da cuenta que aparte de estos dos problemas que hay que evaluar, ese bajo rendimiento académico de Jesús y esos problemas de conducta que tiene, además ella, a lo largo de esta recogida, se da cuenta que hay otro problema añadido que no ha sido demandado, no ha sido pedido por la madre. Y es un problema que los padres utilizan diferentes disciplinas a la hora de educar, que chocan además. Y esto es un problema de relaciones familiares que están teniendo en casa y ella, a través de las entrevistas que tiene, el primo con la madre, luego con los dos padres y luego también con Jesús, con el niño, es otro de los objetivos que establece en la evaluación. A veces, de ahí la importancia de recoger información, el paciente o el usuario que puede venir con dos cosas que a él le preocupa, pero a la hora de empezar a recoger información van surgiendo más cosas, que son hipótesis que tenemos en la cabeza, que luego tendremos que verificar, pero ya como objetivo lo vamos a evaluar. ¿Es un objetivo que se pone el psicólogo sin comentar nada? Se comenta, se comenta. Porque es que vemos a gente que es no, no, te lo mandas a ver si es que es que no, no te lo mandas a ver. Hay que, claro, ahí ya estamos profundizando en aguas movilizas. No, no podemos evaluar sin el consentimiento, nunca podemos evaluar sin el consentimiento del paciente. Cuando es una parte de la atención, bueno, pues también quieres que esto, yo con la atención. Sí, efectivamente, vamos a pasar a estas, es más, luego lo veremos en algún tema o en varios temas, se ve el consentimiento informado, ¿vale? El consentimiento informado a los pacientes, cuando antes de pasarle un test, hay que tener el consentimiento informado, ¿vale? Igual que cuando iniciamos un primer contacto, lo vemos más adelante, pero bueno, más adelante. Cuando tenemos un primer contacto con el paciente, es un poco en clínica, pero bueno, os sirve también para otros ámbitos, hay que hablarles del tema de la confidencialidad. Establecer claramente que hay una confidencialidad, pero el paciente, y se lo tiene que explicar en ese momento, hay unos puntos o causas que se puede romper. ¿Vale? Y se le tiene que decir, hay confidencialidad, pero si tú o cualquier persona de tu entorno estuviera en riesgo, la confidencialidad en ese momento se rompe. Esto lo veréis también en cuarto, en prácticas, todo el tema del código deontológico. Aquí creo que en esa asignatura algo lo vemos también, me parece. Pero sí, no podemos evaluar sin decirle al paciente. Pensad que vamos a crear un buen clima, ¿vale? Un clima de confianza. Esto lo veis en prácticas, sobre todo, en la asignatura de prácticas. Pero ese establecimiento de confianza que vais a establecer al principio, cuando le habléis de que habéis detectado, sabréis cómo hacerlo y podréis hacer un proceso de evaluación como toca. Luego, hay situaciones difíciles, pero las situaciones difíciles no las vamos a ver en esta asignatura. Sería ya darnos muchos saltos. Más adelante las iré a ir viendo, pero hay que ir paso a paso. ¿Fuentes para recogida de información? Pues todo lo que vamos a ver. La entrevista, los sistemas de observación, inventario de conducta, las escalas de apreciación, los instrumentos, tenemos instrumentos psicométricos, tenemos proyectivas, tenemos un arsenal muy grande. Dependiendo también de la fase del proceso de evaluación, se utilizarán unas, se utilizarán otras. Pero realmente en esta asignatura pensad que es un poquito más general. Cuando ya estéis en un cuarto y hay algunas asignaturas que ya lo vais a hacer, incluso trabajos que vais a tener que presentar en el máster también, en el que ya todo esto lo vais a tener que, vale, qué instrumentos voy a utilizar, cómo lo voy a pasar, todo eso lo van a enseñar. En esta asignatura, ¿qué es? Conocer cómo es el proceso y conocer cuáles son las técnicas, qué características tiene cada una. Digamos que es una primera aproximación. Pero veréis más cositas. Yo sé que además esta asignatura de tercero, como que ya empieza un poquito a darnos eso que nos apetece, ¿no? Cuando estén de psicología. Pero hay cosas que no vamos a profundizar. Me gustaría, pero ya nos pasaríamos. Bueno, vamos bien, sí, por supuesto. Bueno, es importante cuando la evaluación es con un niño, normalmente van a ser los padres los que inician la consulta y nos van a proporcionar la información. Luego, también el niño va a acudir, también vamos a recoger información por su parte y si tenemos que recibir información del colegio, del psicopedagogo, que le ha pasado un informe, pues todo esto, toda la información que podamos recibir, estupendo. Vale, esto, vamos a ver el caso de Jesús. Esto es lo que yo, a mí me apetece ver un poco más, porque queda mucho mejor. Venga, página, página, página. Jesús, ¿dónde lo tengo yo? Bueno, Jesús, os decía, me parece que había una página que decía un poquito, cuando viene la madre. Jesús, niño de 13 años de edad, repite primero, para poneros en contexto, ¿vale? ¿Me escucháis bien? Que me estoy dejando un poco de un micro. Antonia, Javier. Sí, vale, vale, genial. Bueno, Jesús, niño de 13 años de edad, que repite primero de la ESO, con unos resultados académicos negativos, asentismo escolar, agresividad verbal y física, falta de respeto al profesorado y a sus compañeros, por lo que ha sido expulsado del instituto repetidamente. La madre, Toni, es quien realiza la demanda para ayudar a mejorar sus estudios y su comportamiento. Este es el primer caso. Como os decía, en la primera entrevista, la madre, que tenéis aquí, además, tenéis preguntas de la primera entrevista, de la madre, y, es más, en esta primera entrevista, si no os lo digo yo, me lo recordáis. Cuando demos el tema de la entrevista y veamos estas técnicas que yo os digo, que creo que no os suena a nada, de reflejo, paráfrasis y demás, podemos volver. Podemos volver porque son preguntas que está utilizando. Pareces angustiada, es por tu hijo, eso es un reflejo. No os voy a enredar mucho con esto, porque lo vamos a ver más adelante. Pero son técnicas en la entrevista facilitadoras, se llaman. En esta primera entrevista, importante es lo que decía, hay que establecer la alianza terapéutica. ¿Cuál es la alianza terapéutica? Hablar de la confidencialidad. Antes de empezar cualquier proceso de evaluación, en esta primera parte, hay que comunicar y explicar en qué consiste. Mucha gente no lo sabe. O da por hecho que la confidencialidad es para todo y no es así. Y hay que explicarlo, la gente lo entiende, aparte de nuestra obligación como psicólogos. Bueno, hay una serie de anotaciones después de la entrevista. y la psicóloga, que ya hace su entrevista, y que anota el motivo de la demanda. Ya tengo el huevo a dejar. Hola. Me olvido de vosotros. Estéis aquí. Bueno, ¿por qué viene la madre? La escuela, en casa, que es callado, es poco hablador, con la madre y el hermano tiene buena relación, con su padre y su hermana pequeña no se lleva bien, con el padre se grita, son anotaciones que vas haciendo en esa primera entrevista para recoger la información. Y aquí es lo que yo decía. La psicóloga intuye que hay algo más, que hay problemas también familiares. Entonces, le pasa un cuestionario. En esa misma entrevista, piensa en el cuestionario que se llama Devaluación de niños y adolescentes en SENA. Es un cuestionario que pueden rellenar padres y pueden rellenar también profesores y vienen diferentes tipos de conductas. Conductas exteriorizantes, de mala conducta, agresividad, también de conductas interiores de ansiedad, depresión, fortalezas también vienen. Bueno, es un cuestionario que contestan los padres y este cuestionario, ella, como se puede evaluar en ese cuestionario problemas emocionales y de conducta y otro tipo de problemas en el colegio con compañeros, ya le pasa. Es para recoger información, todavía no hay hipótesis, ¿vale? Simplemente vamos a recoger información. ¿Qué más? Después, para establecer las condiciones históricas, ¿os acordáis lo que hemos dicho? El segundo punto de la fase 1, establecer las condiciones históricas actuales y relevantes que hace segunda entrevista, pero queda con los dos papás, ¿vale? Para recoger la información. Y aquí, lo que decía, una entrevista mucho más cerrada y estructurada. Aquí es donde que me he anticipado antes. Aquí es cuando dice, voy a pasar también la escala de satisfacción familiar por adjetivos. Es otro tipo de escala por adjetivos que es para coger más información de cómo se sienten los miembros de la familia en relación con la satisfacción familiar. Esto, al principio, es muy difícil decir. Vosotros, cuando se empieza, pues tenéis un día más o menos de entrevista y la experiencia y cuando hagáis las prácticas ya conociendo los instrumentos que se utilizan, ya los podéis ir poniendo en marcha. Es normal que ahora uno diga y así... Pero es para que veáis el caso este sobre todo es para que entendáis cómo es el proceso. Nadie os pide que sepáis hacer esto ya. Es que no os fijáis todas las fases que tenéis que ir pasando. Y además es lo que va a entrar en el examen. Bueno, en la tercera cita ya hace una entrevista con Jesús por el niño. La psicóloga sigue reuniendo información y ya hace la entrevista con Jesús. Y con Jesús también vuelve a pasar otra vez esta escala de satisfacción familiar y también le pasa un test de dibujo de familia. Ahí ella ya empieza a recoger información que efectivamente Jesús se lleva mal exceptuando con su madre, se lleva mal con su hermana. Además, siente como celos y cierta competencia con ella. En el dibujo la ve que la pone más arriba. Bueno, todo esto es información que va recogiendo. Yo creo que como primera fase bien, para no olvidarnos mucho. Luego, tenéis bastante información aquí, en el tema, pero cuando lo repaséis, yo lo quería repasarlo, haceros un esquema con todas las fases y cuando ya tengáis muy claras las fases, lo leéis de corrido porque viene mucha más información de la que yo os estoy dando pero ya lo tendréis en vuestra cabeza, ya tendréis todas las fases y os va a gustar toda la información que os dais pero no vais a gober con tanta porque ya sabéis, vale, aquí están haciendo esto y aquí eso. Vale, fase 2. Recordar, en la fase 2 es de reflexión. Ahora, ya no estamos con el paciente, con los pacientes o la familia y vamos a reflexionar con toda la información que hemos recogido. Lo primero que vamos a hacer es formular unas hipótesis de evaluación. Ahora veremos unas cuantas. Sí. al formular una hipótesis, en esa hipótesis, vale, tenemos que determinar cuál es la variable que vamos a evaluar porque si no, no la podemos evaluar. Si no sabemos qué vamos a evaluar, voy a poner un ejemplo para que lo veáis más claro. Cuando ya sepamos cuál es esa variable que vamos a evaluar, podemos decidir qué tiene que aplicar. Vale. A ver si lo encuentro. Mira, hipótesis que establece en el caso de Jesús, la psicóloga. Hipótesis de evaluación, El nivel intelectual de Jesús será medio. Es una hipótesis de partida. ¿Cuál es la variable que vamos a medir y que puede ser medida por test? Variable cognitiva, inteligencia, ¿no? ¿Y qué técnica o estrategia va a utilizar? Pues, en este caso, elige el VAS2 escolar para medir actitudes intelectuales. Otra hipótesis de evaluación. Las manifestaciones agresivas serán más proactivas que reactivas. Podrían ser más reactivas que reacciona o que las genera él. ¿Cuál es la variable que vamos a medir en este caso? ¿Cuál es la variable si crea una conducta específica? ¿Cuál vamos a medir? La agresividad, ¿no? Vamos a medir la agresividad. Pues, lo vamos a utilizar una técnica para evaluarla. En este caso, hay un cuestionario de agresividad que es el que selecciona la psicóloga. Entonces, en esta parte ¿qué hacemos? Pues, vamos a hacer, con toda la información que tenemos, vamos a hacer hipótesis de evaluación. Y vamos a decidir cuál es la variable y a partir de la variable es fácil. Bueno, con todo el maletín que tienes de instrumentos, pues, decides uno u otro. ¿Vale? Y otra más para que veáis un poco. Por ejemplo, el sistema de refuerzos, castigos familiares y escolares promueven el comportamiento agresivo. Esto es porque la madre pide a protegerlo, a sobreprotegerlo y a dar importancia a su mala conducta y el padre, en cambio, utiliza una disciplina bastante dura. ¿Vale? Entonces, realmente, esas diferencias de educación que está recibiendo está promoviendo, esto es una hipótesis, está promoviendo ese mal comportamiento de Jesús. Pero aquí habla de contingencia, ¿vale? Los refuerzos que recibe por parte de la madre. No son adecuados porque le está dando refuerzos cuando a lo mejor no tendría que tener un refuerzo, tendría que tener un castigo. Utiliza, por ejemplo, entrevistas, también utiliza registros de observación. No sé si se lo habéis escuchado alguna vez ya los registros de observación, ¿no? Lo veremos también en temas, pero le puedes decir, le puedes dar al paciente ese día, por ejemplo, le das una tabla con un registro de observación, ¿vale? Hay uno por aquí para que veáis un poco aquí, a cumplimentar por Jesús. Ahí quiere poner la fecha, tiene que poner si ha llegado puntual o no, tiene que decir si se ha metido en líos sí o no, si ha hecho los deberes, sí, sí, ¿no? Es un registro, exactamente. Y otras actividades. Con los padres también se les puede pedir un registro. Hay uno para la madre de Jesús, que es, ¿ha ido al instituto? Sí o no. ¿Ha hecho los deberes? Sí o no. Otras actividades que haya hecho, pues se va a jugar a fútbol, con los amigos o lo que sea. Y, ¿qué se le ha dicho? Esa es la parte importante que queremos registrar, ¿vale? Dependiendo de la conducta de Jesús, ¿qué se le ha dicho y quién? Y cuando ha hecho los deberes, ¿qué se le ha dicho y quién? ¿Para qué? Pues para evaluar qué sistema de refuerzo y castigo se está recibiendo Jesús, si son consistentes, si no son consistentes. Porque, claro, si el refuerzo, cuando él cumple sus deberes, es consistente, va a facilitar o va a motivar que Jesús se porte bien. Pero si es inconsistente, le doy la paga porque, ha venido de la clase y está enfadadísimo, yo le doy la paga para que se le pase, pues no estamos haciendo un buen refuerzo y se utilizará, pues, este registro. El registro se utiliza mucho porque no podemos estar todo el día con la persona en cuestión. Entonces, para que nos dé la información y nos la dé de una forma sistematizada, se utilizan los registros. Bueno, esta es la fase 2. Al final, hipótesis. definir operativamente qué significa de forma que yo pueda evaluar esa hipótesis para ver qué instrumentos vamos a utilizar. Y ya... Bueno, aquí he supuesto cuatro puntitos que vienen en el manual importantes, pero que más o menos creo que los estáis viendo. Las hipótesis siempre, siempre se van a plantear en función de la información que hemos recibido. Para eso está esa primera fase de recogida de información. Para luego, a partir de esa información, poder por delante a la hipótesis. ¿Vale? Si no, no tendría mucho sentido. Si no tenemos información, además, no acabaríamos, no sé, de otro aspecto, no tendría sentido ahora hacer una evaluación. Tiene que ser siempre partiendo de la información de recogida. ¿Vale? Aquí os pongo que lo he dicho al principio, existen las hipótesis de evaluación y luego, en la cuarta fase, cuando ya hacemos una intervención, pasaríamos a las hipótesis de tratamiento, ¿vale? De intervención. A ver si funciona o no funciona la intervención que estamos haciendo. ¿Vale? Vale. Bueno, segunda fase, yo creo que con lo que tenéis, os he dicho que viene en el recuadro yo creo que estos recuadros ayudan mucho a ver esas fases, ¿no? Entenderlas mejor. ¿Dónde estaban? Sí, la página 74. Allí, si os vais a todas las hipótesis de evaluación que hay 10, iréis viendo la variable a evaluar y el test que se utiliza. ¿Vale? Y ya por último lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? La semana que viene empezamos con la fase 3 y la 4 y la 5 la hacemos rápida porque no hay mucho que ver. Y la fase 3, bueno, la fase 3 tiene un poco de miga, sobre todo a la hora de integrar los resultados. Es una parte importante porque ya no solo es aplicar las pruebas y analizar o corregir los test, sino todo lo que tenemos tenemos que integrarlo, que todo tenga sentido y coherencia. pero bueno, lo hace la psicóloga. Nosotros solo lo vamos a ver, ¿vale? Por partes. Y nada, si terminamos, que terminaremos seguro este tema la semana que viene, haremos unas cuantas preguntitas para verificar que tenemos cuatro conceptos claros y empezamos con el siguiente tema. Bueno, continuamos, la semana pasada, bueno, empezamos a ver un poquito el proceso de evaluación psicológica, vimos que está formado por diferentes fases, estuvimos viendo la fase 1, la especificación del motivo de demanda y los objetivos y creo que también vimos la fase 2, ¿verdad? Hablábamos de que íbamos a formular unas hipótesis de evaluación y en función de esas hipótesis, pues íbamos a, de cada hipótesis, sacar cuál es la variable que vamos a evaluar y sabiendo qué variable vamos a evaluar, seleccionamos las técnicas y esto era la fase 2, que recordamos que es una fase en la que está el profesional solo, sin un paciente o sin el usuario, y tenemos que con la información que hemos recogido en la primera fase, determinar, formular estas hipótesis y seleccionar qué técnicas o qué estrategias vamos a utilizar para poder medir esas variables y verificar o no las hipótesis que nos hemos planteado. Voy a dedicar esto de aquí un minuto. Vale, esto lo vimos y yo creo que nos quedamos aquí en la fase 3. En la fase 3 lo que vamos a hacer es comprobar estas hipótesis y evaluación, formular el caso y una vez que hayamos hecho la formulación del caso vamos a comunicar el resultado a nuestro paciente o a la persona dependiendo del ámbito en el que estemos. esta fase, la fase 3 hay seis apartados que tenemos que tener en cuenta. por un lado vamos a planificar cómo vas a aplicar las técnicas evaluativas si tenemos que aplicar diez técnicas tendremos que planificar en el tiempo en qué orden las vamos a aplicar al paciente. En esta fase también que es con el paciente se va a aplicar estas pruebas. Recordad que la semana pasada hablábamos del informe y del consentimiento. es importante que cada prueba que se vaya a pasar al paciente se le informe por qué de esa prueba y el paciente dé su consentimiento. ¿Vale? Se aplicarán las técnicas y una vez que ya tenemos los resultados de todas estas pruebas que como os decía la semana pasada iremos viendo a lo largo de esta asignatura todas esas pruebas que podemos aplicar porque podrán ser psicométricas podrán ser proyectivas podrán ser un registro de conducta todo esto lo hemos aplicado y toca corregir e integrar los resultados. Coger resultados de todas las pruebas de todo lo que hemos recopilado para poder integrar los resultados. ¿Para qué? Para comprobarse las hipótesis que nos habíamos planteado en la fase anterior si se aceptan o se rechazan. En el caso que la psicótesis que nos habíamos planteado después de aplicar las pruebas y de evaluar los resultados las rechazáramos tendríamos que volver a la fase anterior. Una vez que ya tenemos esto hecho estableceríamos la formulación del caso ahora lo veremos pero una forma de establecer esta formulación del caso de una forma fácil visualmente es a través de un diagrama pictórico y al final lo que haremos será comunicar los resultados. Se puede ofrecer de forma oral o se puede redactar un informe y bien entregarlo en ese momento o bien entregarlo aunque se dé el informe de manera oral y el estilo se podría dar después de la intervención. Esto aquí se corta a ver de todas formas perdón insisto que lo estoy diciendo todo el proceso paso a paso primero esto después esto después esto pero en verdad lo que hablábamos el otro día no tiene por qué de hecho no es tan lineal como lo estamos explicando esto es para conocer cómo es este proceso de evaluación psicológica no sé por qué sale cortado no lo puedo poner no sé esto es para granante no sé no 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 bueno continuamos lo que os he comentado al planificar las tareas tendremos que fijar el número de sesiones y en qué orden vamos a aplicar las pruebas ¿vale? os he apuntado aquí en el caso de Jesús cómo se planificó recordamos el caso de Jesús que estamos viendo en este tema como ejemplo de lo que es un proceso de evaluación psicológica psicológica y habíamos comentado que vino la madre por problemas de conducta sobre todo en el colegio y bajo rendimiento y que a través de las entrevistas que había tenido con la madre luego con los padres y luego también con Jesús también se había puesto una hipótesis más o se había planificado un objetivo más que era que tuviera problemas familiares en la familia que estuvieran manteniendo o ayudando a estos problemas de rendimiento y estos problemas de conducta de Jesús ¿vale? Página 77 bueno lo vemos muy por encima porque lo tenéis en el manual y diría que hemos empezado con el caso para continuar por ejemplo en la cuarta cita sería con Jesús y se le pasaría el base escolar que dura más o menos entre 25 y 45 minutos pasar del test y 15 minutos los test de rendimiento y además se le pasaría el cuestionario de la visibilidad prenatal inclusiva de 10 a 15 minutos esto cada psicólogo dependiendo de todas estas hipótesis de evaluación que nos hemos planteado de esos instrumentos que hemos elegido tendremos que ir planificándolo lógicamente para que el paciente no se canse y pueda realizar correctamente estos cuestionarios es más si por ejemplo notáramos sobre todo en los niños adolescentes aunque también en personas mayores si se nota cansancio o que está aburrido cuando estamos pasando un test lo que nos conviene es pasar a otra tarea lo dejamos y en la siguiente sesión continuaríamos con él ¿vale? aunque lo hayamos planificado teniendo en cuenta estos tiempos pues de 20 minutos 10-15 minutos por ejemplo en la quinta cinta se planifica que se le va a pasar tres instrumentos pero son 20 minutos cada uno son 60 minutos le pasaríamos las tres pruebas pero teniendo en cuenta que pudiera darse el caso que antes de cumplir esos 60 minutos pues Jesús mostrará ese cansancio ¿vale? en esos casos pues cambiamos de tarea y retomamos hay veces que no podemos hacer 10% lo que teníamos planificado se dejaría para la siguiente sesión ¿vale? al aplicar las técnicas evaluativas muy importante informar al cliente para obtener su consentimiento tanto del plan que hemos elaborado de evaluación se lo tenemos que presentar ¿vale? como de los instrumentos que vamos a utilizar para llevar a cabo ese plan de evaluación por otra parte en el apartado que es el que estamos viendo en este tema infanto-juvenil tenemos que conseguir una actitud activa por parte de los niños una actitud participativa ¿no? y lo que se les puede explicar esto lo dicen las autoras de manual ¿no? es que se puede explicar haciendo el símil de los médicos ¿no? que los médicos cuando están malitos pues usan una analítica o una radiografía para saber qué les ocurre entonces los psicólogos hacemos lo mismo pero con test y cuestionarios porque es una forma de que nosotros podamos conocer pues cómo se están sintiendo qué es lo que piensan cómo se comportan y es una forma también que promover esa actitud positiva y participativa a lo largo del proceso de evaluación ¿vale? bueno a la hora de integrar los resultados creo que es una de las partes más complicadas porque hay muchísima información y lo correcto es toda esa información integrarla en todo ¿vale? no sólo de cada prueba poner el resultado lo que se ha podido verificar con esa prueba se tiene que integrar por ejemplo para que veáis cómo se hace esa integración podemos ver cómo se integraron los resultados de él está llamando Jesús y creo que es Juan ahora no sé si le he cambiado el nombre ahora ya es Jesús vale es que ahora he visto aquí en las anotaciones Juan y creo que le he cambiado el nombre vale no es importante continuo bueno ¿cómo se integraron los resultados en el caso de Jesús? vale gracias María del Mar bueno por partes en el nivel intelectual se observan los resultados a través del cuestionario BAS2 que hemos dicho que se le pasaba que obtiene puntuaciones medias en inteligencia y sí que se se encuentra que el índice con una puntuación más baja es el índice verbal que dentro de este cuestionario se puede entender como un perfil un punto débil dentro de su perfil intelectual y en cambio el índice de orientación espacial puntúa alto lo que se entiende como un punto fuerte ¿qué se integra? pues que estos datos están en consonancia con los que el instituto de Jesús ofreció en su momento al comienzo de la relación ¿vale? no obstante a pesar de estos resultados del nivel intelectual pasados por estas pruebas la psicóloga tiene en cuenta que hay una serie de factores en el contexto familiar una serie de problemas familiares que pueden estar influyendo en ese bajo rendimiento ¿vale? y en las conductas agresivas y esas conductas que él tiene también en que sus agresivas también pueden estar influyendo en ese bajo rendimiento ¿vale? en cuanto a los problemas familiares lo que se detecta a través de las diferentes pruebas y de los registros de observación que se piden es que hay diferentes estilos educativos en el seno familiar se puede ver en la primera entrevista con Tony en la entrevista que hay con los dos progenitores la entrevista biográfica y también en la entrevista que se tiene en la tercera cita que es solo con Jesús que se detecta que hay dos estilos de educación por un lado Tony la mamá utiliza un estilo permisivo un estilo protector y en cambio el papá es un estilo educativo amenazador y agresivo además en la entrevista que tiene la psicóloga con Jesús también puede anotar y detectar que tiene los conflictos principalmente los tiene con su padre y que la solución que él adopta es aislarse entonces tiene una rabia contenida y además también detecta en esta entrevista con Jesús que hay una posible ideación suicida además de las entrevistas en los registros estos observacionales que se le piden que vaya rellenando también se detecta que hay una serie de comentarios comentarios de comparación entre hermanos que también pueden estar originando manteniendo los problemas de Jesús comentarios como puede ser a la hora de que Jesús hace bien algo el comentario es así me gusta que estudies como tu hermana esto se detecta gracias a esos registros que se les pide que rellenen en casa recordar que ante una buena conducta cuál era el refuerzo que Jesús recibía queda plasmado tanto en los registros de observación como en la entrevista con los padres que los sistemas que se dan de refuerzo y los sistemas de castigos son inadecuentes adecuados y además hay una prueba que se pasa Jesús y nos la hemos comentado es una de creo que no del dibujo de familia que tiene que dibujar y en él lo que muestra es que hay una incomunicación con su padre y tiene dificultades también con comunicación con el resto de la familia a excepción de la mamá y también en ese dibujo también se puede ver que por un lado desvaloriza a su hermana no la dibuja en el dibujo pero también a través de preguntas que detecta bueno que hace la psicóloga detecta también que al mismo tiempo también quiere ser como ella ¿vale? bueno en el cuestionario de evaluación de problemas en adolescentes se confirma que hay problemas familiares con alto nivel de malestar y una gran insatisfacción familiar también se constata por el cuestionario ESFA que os comenté de escala de satisfacción familiar y a través del SENA otro cuestionario que hablamos la semana pasada que es un sistema de evaluación de niños adolescentes que miden diferentes variables tanto comportamentales como emocionales ahí aparecen elevadas puntuaciones tanto en ansiedad como en depresión ¿vale? en agresividad a través de de otras pruebas que se le pasan se ve que Jesús muestra una agresividad premeditada es decir que la utiliza como un medio para conseguir lo que quiere ¿vale? y también por ejemplo no va a clase como medio para que le dejen en paz por otro lado estos resultados en esta evaluación que se tiene con este cuestionario de agresividad también se correlaciona con el informe psicopedagógico que pasa en el instituto sobre el cuestionario de conductas antisociales delictivas bueno es un resumen muy rápido en el manual lo tenéis totalmente desarrollado pero es solamente para que veáis la importancia de que una vez que se tienen todos los resultados integrarlos ¿vale? lo que se tiene de un instrumento se integre pues con un informe psicopedagógico o con lo que hemos captado en una entrevista ¿vale? la siguiente fase comprobación de hipótesis aquí hay una parte en comprobación de hipótesis que sí que no la hemos hablado me parece sí que hemos hablado de que necesitábamos determinar qué variable íbamos a medir para poder operacionalizar y poder saber si se confirmará la hipótesis o no pero no hemos hablado de los enunciados verificables vamos a ver dos ejemplos para que veáis algunos enunciados verificables por ejemplo una hipótesis que la vimos la semana pasada el nivel intelectual de Jesús será medio ¿vale? y dijimos que la variable que íbamos a evaluar ¿no? era el nivel intelectual que elegíamos un instrumento ¿vale? pero para poder verificar si se cumple o no se cumple esa hipótesis repito el nivel intelectual de Jesús será medio necesitamos apuntar un enunciado verificable os lo leo o se llama predicción verificable o enunciado verificable en el VAS 2 que es el cuestionario que vamos a pasar ¿vale? o tendrá una inteligencia general en la categoría noven perdón en la categoría media entre 90 y 110 ¿por qué la necesidad de esta predicción o de este enunciado verificable? porque es la manera de poder verificar que la hipótesis la aceptamos o no la aceptamos os pongo otro ejemplo la hipótesis 2 presentará un asentismo escolar elevado ¿vale? esto es la hipótesis que nos planteamos dijimos que en este caso la variable que vamos a medir es de conducta ¿no? si hay asentismo escolar o no y seleccionamos registros de observación para verificar o no si hay asentismo escolar elevado pero necesitamos un enunciado que podamos verificar con los datos ¿cuál sería? los registros de observación que es la técnica que hemos elegido mostrarán una frecuencia inferior al 50% de asistencia semanal en el instituto ¿veis la diferencia entre la hipótesis y el enunciado verificable? si no lo veis pongo otro ejemplo no mucho vale a ver puedo poner otro ejemplo ¿vale? no que se vea fácil esperarse vale otro la parte de que nos planteamos una hipótesis queda clara ¿no? y que a partir de la hipótesis elegimos ¿qué pongo? hipótesis ¿existirán diferencias? es una hipótesis que nos planteamos entre los estilos educativos del padre y de la madre con la información que recibimos nuestra hipótesis es que hay diferencias que no utilizan el mismo estilo educativo ¿sí? con esa hipótesis en la fase 2 decidimos qué instrumento íbamos a pasar para poder verificar y era un cuestionario ESPA-29 es un cuestionario no tenéis por qué conoceros todos estos cuestionarios ¿vale? entonces cuando nosotros pasamos ese cuestionario ¿vale? para saber si efectivamente existen estilos diferentes educativos del padre y de la madre en ese cuestionario nos tiene que dar un resultado que es lo que vamos a poder verificar y cuál es el enunciado que nosotros nos planteamos para poder decir pues si se cumple la hipótesis en el ESPA-29 en este cuestionario las puntuaciones de cada progenitor serán opuestas entre estilos autoritario e indulgente digamos que el enunciado verificable es como el problema el enunciado de un problema aceptaremos la hipótesis de que los padres tienen estilos educativos diferentes si al pasar este cuestionario las contestaciones de cada progenitor son opuestas uno tira hacia abajo un instrumento que se usa sí sí exactamente correcto dependiendo del instrumento que usa es para poderlo verificar dependiendo del instrumento que vayamos a utilizar que ya lo hemos decidido en la fase anterior vamos a poder poner el enunciado verificable efectivamente por ejemplo en el que hemos dicho del nivel intelectual como utilizamos el PAS2 vamos a tener en cuenta el IG el índice general que es el índice que nos da este cuestionario que si utilizáramos otro cuestionario tendríamos que tener en cuenta ese cuestionario y los índices que nos dan entonces a lo mejor eso a lo mejor también os pierde un poco porque no los conocéis y no sabéis cada cuestionario qué resultados nos puede dar pero se trata de eso dependiendo si veis todas las hipótesis que hay que hay como 10 en la página 84 si lo has entendido ya vale perfecto genial echarle un vistazo a todos pensar que en algunos no todo tiene que ser instrumentos en algunos son instrumentos pero me refiero a que algunos serán entrevistas otros serán registros de observación incluso hay hipótesis que como se validan es si cumple todos los criterios diagnósticos de un trastorno vale lo dejamos aquí esta parte y nos vamos ya a hemos dicho que probablemente a establecer la formulación de un caso la forma más fácil de entender qué es la formulación de un caso yo creo es la frase que viene en el manual de Godoy-Gavino que dice que es un modelo explicativo que nos dice qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo vale vamos a ver esto lo tenéis en el manual esa es la formulación del caso que se hace de Jesús en rectangular en estos rectángulos vale aparecen los problemas los problemas que hemos detectado que tiene Jesús bajo rendimiento académico elevado comportamiento agresivo y problemas relacionados con la familia el grosor en este diagrama en concreto el grosor de estos rectángulos depende de lo que pasa que aquí falta estos tres tienen el mismo grosor lo que pasa que cuando yo lo he traspasado pues como que me he olvidado de subrayar pero depende de la dificultad de si es más intenso o menos intenso el problema vale y luego los círculos que veis aquí son variables sobre las que vamos a trabajar son variables que de alguna manera están originando o manteniendo estos problemas vale también tenemos elevada en adaptación en diferentes contextos y elevada en satisfacción familiar estos rectángulos son los diferentes problemas y estos variables además si os fijáis hay diferentes variables que interactúan en diferentes problemas por ejemplo los diferentes estilos educativos en nuestra formulación del caso detectamos que estos diferentes estilos están influyendo o manteniendo el bajo rendimiento académico pero además también están manteniendo los problemas relacionados con la familia y si hacemos una intervención serán estos círculos vale las variables sobre las que vamos a trabajar vamos a trabajar sobre los sistemas de refuerzo de castigo inadecuados que se están dando en el seno familiar vamos a trabajar esa elevada agresividad que presenta Jesús que es premeditada lo trabajaremos con él vamos a trabajar también estos estilos educativos diferentes de los padres para que los dos trabajen en la misma línea con el mismo estilo y ver aquí que están en este rombo estos son variables sobre las que no podemos trabajar son variables también que han originado o ayudan a mantener estos problemas pero ya no podemos trabajar sobre ellas en este caso es suspender el curso Jesús ha repetido el curso está ahí ha provocado también que haya un bajo rendimiento académico durante este curso nuevo de Jesús pero ya no podemos trabajar sobre esa variable por eso se pone en rombo vale esto es una forma de visualmente todo lo que cuando hagáis la formulación de un caso luego en asignaturas a lo mejor ya de de cuarto alguna vez a lo mejor en algún trabajo lo podéis hacer o en el máster veréis cuando vosotros mismos lo hagáis esto de plasmarlo así pues va a ayudar mucho a toda la información que habéis estado trabajando anteriormente vale bueno y ya en esta fase la última parte sería lo que hemos dicho comunicar los resultados el informe de evaluación se puede dar de forma oral vale lo que sí que conviene tenerlo redactado el informe pues si se entregara en ese momento o si se entregara luego después vale recordemos que dijimos que estas tres primeras fases eran la primera parte del proceso de evaluación llamamos el proceso evaluativo y luego las siguientes dos fases serían el proceso valorativo vale que aquí ya vamos a planificar el programa el programa de intervención pero el proceso de evaluación continúa porque planificaremos el programa lo llevaremos a cabo pero seguiremos evaluando si hay un cambio en esas variables que queremos trabajar vale en esta fase cuarta que se llama planificación del programa y formulación de hipótesis en este caso formulación de hipótesis de intervención la primera parte sería definir sobre qué problemas vamos a intervenir y cómo lo vamos a definir a partir de la formulación del caso ya lo tenemos hecho que estábamos hablando aquí y a partir de estas variables vamos a definir sobre qué vamos a trabajar vamos a trabajar sobre los síntomas de ansiedad que tiene Jesús vamos a trabajar sobre esa agresividad premeditada con la familia el sistema de refuerzos los estilos educativos y también vamos a trabajar el índice verbal todas estas variables gracias a esta formulación que hemos hecho del caso podemos empezar a planificar teniendo en cuenta que son estas conductas sobre las que vamos a intervenir o sobre estos problemas podemos empezar a planificar nuestro plan nuestro programa ¿vale? una vez que tenemos claro sobre qué problemas o sobre qué conductas vamos a intervenir pues tendremos que saber cómo vamos a intervenir si vamos a intervenir en los síntomas de ansiedad con técnicas de relajación si vamos a intervenir el sistema de refuerzo a través de un programa de fichas psicoeducación a los padres dependiendo todo este listado que vamos a hacer de conductas o de problemas a intervenir tendremos que decidir cómo vamos a intervenirlo tenemos que elegir qué estrategias o qué técnicas o qué programa vamos a utilizar en la intervención y tendremos que formular hipótesis las hipótesis de intervención es decir en esa hipótesis lo que vamos a escribir nos vamos a plantear es que qué cambios nosotros vamos a esperamos con la intervención sobre ese problema en concreto tras la intervención qué cambios esperamos y en la última parte digamos de esta planificación del programa cuando ya tenemos claro todas estas partes pues lo estructuramos estructuramos el número de sesiones si serán 8 10 15 estructuramos la duración y en cada sesión qué contenidos vamos a ver una planificación del programa la fase 4 recuerda que lo decíamos al principio tanto la fase 2 como la fase 4 son fases de estudio y de reflexión en base a estos resultados del proceso evaluativo fase 1 fase 2 y fase 3 vamos a establecer la planificación del programa de intervención bueno lo vuelvo a poner aquí otra vez que son hipótesis pero en este caso son hipótesis de intervención que esperamos obtener con la intervención psicológica sí que es importante que a la hora de utilizar técnicas evaluativas para ver si estas hipótesis se cumplen o no vamos a utilizar las mismas técnicas que utilizamos en la primera y en la segunda fase es decir si nosotros vamos a intervenir sobre conductas agresivas de Jesús y vamos después de intervenir perdón después de de hacer nuestra intervención para confirmar esa hipótesis si hemos conseguido los objetivos esperados la técnica de evaluación que utilizaremos será el mismo test que utilizamos en la primera fase para evaluar esa conducta agresiva cuando se realiza una intervención va a ser más rentable exponer junto a la comunicación de los resultados de ese proceso de evaluación que hemos hecho el programa de intervención es decir lo que venimos diciendo desde el principio aunque hemos dicho que en la fase 3 la última parte de la fase 3 es comunicar los resultados si no solo vamos a hacer un diagnóstico sino que además vamos a hacer una intervención es mucho más rentable dejarlo en este punto pasamos a la fase 4 planificamos toda la intervención y en la misma sesión en la que comunicamos qué programa de intervención vamos a hacer también le comunicamos los resultados del proceso de evaluación de ahí la insistencia de que el proceso de evaluación es un proceso flexible y se tiene que adaptar a cada caso básicamente yo creo que esta fase no tiene mucho más lo único que sí que hay unas partes del manual que es interesante que os vayáis leyendo y que además alguna pregunta se ha quedado en el examen son unos recuadros verdes de cada fase que pone optimizando la cuarta fase del proceso son una serie de puntos a tener en cuenta para poder optimizar las fases es decir nosotros lo estamos viendo todo como muy paso por paso pero la experiencia dará paso a esa optimización del proceso y está muy bien detallado en el manual porque podéis ver desde cada fase cómo se podría haber optimizado esto lo leéis y si hay alguna cosa que no entendáis pues me lo preguntáis vale ya la última fase la fase 5 que se hará aplicar la intervención psicológica este programa que hemos planificado y valorarlo vale seleccionamos los instrumentos para valorar la eficacia de la intervención normalmente vamos a utilizar los mismos las mismas pruebas que hemos utilizado en el proceso evaluativo pero hay veces que sí que necesitamos utilizar instrumentos nuevos y si es necesario pues los utilizamos vale se aplica el programa de intervención valoramos los resultados y comprobamos las hipótesis de intervención comprobamos efectivamente tras la intervención se logran los objetivos que nos habíamos planteado se comunicarán también los resultados se da un informe de intervención también puede ser oral escrito y es importante en esta fase en la fase 5 preparar al paciente para la alta vale se le prepara y lo 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 interesante sería en esta preparación a la alta establecer ya unas nuevas citas de seguimiento en el seguimiento que puede ser a los 6 meses a los 12 meses sería para valorar si se mantienen esos objetivos que habíamos alcanzado bueno lo que habíamos dicho que si tuviéramos que añadir alguna prueba en esta fase pensar que es muy importante a la hora de utilizar unas nuevas pruebas aplicarlas antes de empezar el tratamiento porque necesitamos una medida antes del tratamiento y una medida después del tratamiento para poder valorar si se ha cumplido el objetivo esperado en las otras pruebas como la tenemos hemos pasado en el proceso de evaluación tenemos todos los datos una vez establecida la intervención podremos valorar porque tenemos tendremos dos medidas tenemos la medida pre antes del tratamiento y la medida post después del tratamiento pero si es una prueba nueva porque a la hora de planificar la intervención creemos necesario introducir esa nueva esa nueva prueba ahora te leo un segundito que no te había visto es importante pasarle la prueba antes de empezar el tratamiento ah no esto es antes perdonad que ahora pensé que me habías escrito en el chat pero es de antes vale no sé si ha quedado claro esto si utilizamos una prueba que no hemos utilizado anteriormente tenemos que pasarla antes de comenzar el tratamiento vale tampoco es que sea el de perfecto perfecto no le hagas más tampoco es de obligado cumplimiento pasar todas las pruebas que pasamos en su momento va a depender de las hipótesis que nos ponemos de intervención dependiendo de esas hipótesis y de los objetivos de esa intervención aplicaremos o todas las pruebas o a lo mejor no las aplicamos todas lo importante es que si ya tenemos unas pruebas pasadas volvamos a pasar las mismas para ver si se ha cumplido y si tuviéramos que introducir alguna nueva tomar una medida antes de intervención vale y bueno se puso aquí que miráis lo de optimizar cada una de las fases una vez que leáis cada manual cada una de las fases como se hizo con el caso de Jesús sí que os recomiendo que leáis y subrayáis como optimizar esa como se podría haber optimizado esa de curso lo van cambiando vale bueno entonces quedamos que íbamos a hacer aplicar casos vale en el proceso de evaluación ya os consulté todo el rollo de la diferencia entre psicodiagnóstico al estilo clásico tradicional de cuando yo me la estudié la asignatura que parecía o la equivalente a esta asignatura la guía de teléfonos en que tenía que aprenderte números había que aprenderte test pero ya está y luego ya no sabías qué hacer ni por dónde empezar ni cuál pasar ni con qué criterios etcétera etcétera entonces lo que íbamos haciendo en aquella época era que íbamos fusionando todos los que podíamos y eso era lo que tenías y eso era lo que pasabas o sea quiero decir que no tenías un esquema mental en la cabeza de que esto es un proceso que eso es lo importante ay perdón tienes razón si yo tampoco me veo como tampoco me gusta nada verme pues no me echo de menos porque a ver ahora ya está ya está muchísimas gracias ahora se ve parece que sigue grabando más valdrá vale bueno pues entonces que de lo que se trata es de seguir un razonamiento un proceso de razonamiento hipotético deductivo vale que desde que se nos plantea el caso hasta que llegamos al diagnóstico y plantear las posibles soluciones es este proceso que tenemos aquí estas tres fases es lo que se llama el proceso evaluativo de acuerdo entonces ahora lo vamos a aplicar hoy sobre dos casos vale una vez que ya tuviéramos hecho tuviéramos hecho el proceso evaluativo y representado de esta manera que ahora volveremos sobre ello propondríamos una intervención de acuerdo bueno tenemos tal problema entonces vamos claro todo el mundo lo que quiere es resolverlo porque para ir al psicólogo para que te digan que tienes un problema ya sabes que tienes un problema que problema es este como lo podemos atajar entonces ahí hacemos tenemos que hacer otro proceso que es este de aquí que es lo que se llama el proceso valorativo vale que pues eso proponemos cuáles son elegimos los problemas con qué variables con qué técnicas aplicamos el programa y luego tendremos que mirar si ha funcionado que es la última parte ¿no? vemos volvemos a medir aquellas variables de interés y vemos si ha mejorado ¿vale? bueno pues entonces ya está se acabó la teoría vamos al caso ¿de acuerdo? ¿alguna duda está aquí? bueno este libro este ejemplito lo he cogido de un cuaderno de prácticas que había de la asignatura antes y luego yo me he inventado otro entonces vamos a hacer los dos ¿vale? pero vamos a hacer hacerlo entre todos no yo a ser posible entre los que estáis online y los que estáis aquí este claro pero ¿sabes por qué te ha parecido más difícil? venga dilo tú Berta ¿por qué este es el más difícil? este ¿no? este primero efectivamente porque la niña está genial efectivamente pero oye el caso es que estaba en un cuaderno de prácticas de la misma asignatura de manual que se llevaba antes entonces bueno pues yo lo quise aprovechar pero como efectivamente la niña está genial pues luego dije pues ahora me voy a inventar yo uno complicado pero claro pero oye también pasa ¿eh? también Berta también pasa con círculos y rombos claro pero es que si no hay problemas pues no hay problemas ¿no? pero aquí en todo caso hay veces que son los padres los que tienen el problema de percepción ¿no? de expectativas desajustadas ¿de acuerdo? y una vez una vez un neuropediatra con mala leche bueno es una broma ¿eh? porque en realidad me aprecia mucho y pero por quitarse a una paciente de encima dijo esta se lo mandó la Cristina una señora que pues tenía un niño de dos añitos o así o por ahí y pues eran de clase alta entonces casi todas las noches salían de cena de fiesta de patatín de saraos ¿no? en fin claro venían a las tantas y luego la mujer pues quería por la mañana hasta las 11 que para eso tenía ese policio y de todo ¿no? porque el niño lo metía a la cama a las 8 de la tarde y claro a las 7 de la mañana o a las 8 el niño estaba como un periquito y no la dejaba dormir claro y aquel neuropediatra me la mandó que luego cuando lo cogí por banda ya os podéis imaginar las cosas que yo dije o sea gracioso el niño o sea ¿entendéis? o sea el niño no tenía ningún problema el problema que tenía es que tenía una mamá que era tonta o sea que se pensaba que dejar ser de millonaria o sea es incompatible con ser mamá pues que le ponga una nuse británica que se yo pero al niño no lo vamos a medicar para que te deje dormir a ti ¿me explico? eso es bastante bien bueno entonces pues por eso que no creas que no pasa a veces ¿vale? que es la la perfección a veces de los padres o los miedos de los padres ¿no? o las falsas las expectativas un poco desmedidas las que a veces acaban con el niño o la consulta pero en fin ahora en estos tiempos de crisis yo creo que son menos ¿vale? bueno entonces ¿lo habéis leído todos el caso? lo digo para no perder demasiado el tiempo se ve muy mal pero bueno a ver en el ordenador sí que sale mejor ¿dónde está la lupa? aquí aquí bueno es una niña que tiene 11 años que es adopta bueno yo voy leyendo y simplemente para los que no esto bueno tiene un buen rendimiento académico aquí pone problemas a nivel intelectual pero no sé de dónde sale eso no ve la tele le parece una tontería pues muy bien tiene buen criterio no quiere al psicólogo del colegio me parece normal inició muy precoz la lectoescritura los indicios evolutivos la madre los desconoce porque es adaptada adoptada yo creo que de ahí le viene a la madre un poco la creencia de que puede tener problemas porque hay muchas personas que tienen eso pues que piensan que el hecho de ser adoptado necesariamente le va a suponer un trauma al menor el conocimiento de ello y pueden tener ahí esos miedos entonces esos miedos a veces el adulto puede proyectarse sobre el niño bueno la niña es adoptada desde que tenía tres días esta información es conocida por la niña desde los siete años que solo dijo mi madre está muerta no dijo nada más claro que yo a la madre le digo a la madre esta le digo parece mujer no sé bueno el caso es que perdón 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 a ver parto bueno el peso tres y medio todo normal al nacimiento empezó a andar al año las primeras palabras también al año control de esfínteres vesical a los catorce meses el nocturno a los cuatro años un poco tarde me parece para los a ver a lo mejor también el caso es inventado no sé esfínteres anales a los catorce bueno no ha tenido ningún problema ha tenido algún problema de vegetaciones y tiene una alimentación variada vamos que no tiene mucho problema para dormir pues nada pues de pequeña era madrugadora muy comilona se despertaba para las tomas ¿cómo duerme ahora? pues un sueño tranquilo duerme diez horas pues vamos como una reina le presenta alteraciones del sueño no le da miedo usar la cama así hasta hace dos años se cambia de cama se cambia de cama había que acompañarlas se la dejaban sola y se cambiaba de habitación esto hace dos años ahora parece que ya no por lo que dice ¿no? duerme en su habitación ahora duerme sola con la salita encendida y la puerta abierta pues bueno es normal bastante normal para la edad lenguaje pues nada lenguaje estupendo también habla muy bien se entiende todo hablan en castellano eso es importante lo de los idiomas ahora porque hay tantos sobre todo con los niños pequeños ¿no? hasta que hay adquisición de los dos códigos si son bilingües a veces hay confusiones en el uso hasta cuando ya está bien adquirido socialización pues muy bien buena compañera juega todo al fútbol al baloncesto los de niña los de niña les parecen no sé qué pone tontos o parecen sosos tontos sosos pues bien no es ni la primera ni la última que opina eso tampoco me pasa nada ¿qué cosas hace sola? pues bastante autonomía ¿no? aseo personal compras alimentación salidas al parque muchos amigos y una amiga de la no sé qué una amiga más amiga pues bien enfermedades de salud nada a los seis años no operaron de vegetaciones hospitalización dos días a los nueve por vómitos pues no saben si era un virus el paso ya está no debía haber nada más convulsiones o ataques en una ocasión en fiebre con los niños pequeños ya sabéis que las convulsiones febriles son comunes y tampoco tienen más trascendencia vegetaciones fiebres altas igual convulsión no por eso no por la fiebre que tenía por ese motivo esperamos que no tiene tratamiento antepieléptico ni tiene epilepsia ni nada que se le parezca aspectos emocionales descripción de la madre claro pensad que esto es una percepción de la madre ¿vale? o de los padres vamos o sea que siempre esto es lo que ellos cuentan pero luego ya veremos lo que tú ves que a lo mejor no ves lo mismo ¿de acuerdo? presenta inquietud impulsividad apatía tranquilidad comeros luego esto ¿vale? o sea inquietud tranquilidad o sea pues una vez está tranquila otra vez está inquieta bueno es que así lo ven los demás me imagino también ampliándolo ¿no? nerviosismo ansiedad es triste alegre o sea pues unas veces es triste otras veces es alegre es comunicativa cabezona ideas muy claras reservada en ambientes desconocidos pues bien porque si no lo fuera con 11 años igual teníamos un síndrome de Angelman ¿sabéis? o sea es lo normal ser ya un poco más reservado cuando uno va o sea tú no llegas a un sitio que no conoces de nada y te sueltas así ¿no? hay algún trastorno de la vinculación que es así donde hay una vinculación que es un peligro porque los críos se van con cualquiera o sea y es porque van buscando el vínculo van buscando el vínculo y se van con cualquiera y es un peligro o sea es lo normal ser un poco ya con esta edad cuidado ¿no? si no conozco pues bueno me doy un poco de tiempo a ver es lo normal ¿ha sido miedosa? pues sí a la oscuridad bueno la oscuridad es un miedo evolutivo o sea no ha sido un miedo especial no iba solo al baño no ha visto películas de miedo ahora pues ahora ya no le pasa prácticamente ¿no? llora con frecuencia o así motivo aparente pues no problemas comportamentales pues empieza a contestar y a protestar o me tiene hace años pues que se vayan preparando o sea quiero decir lo normal ¿no? tampoco no parece nada hábito se muerden las pieles no se cortan las uñas se arranca con los dedos bueno pues la micofagia ¿no? también las pelas de los pies tiene las uñas de dedo bueno la micofagia bueno y entonces escolarización nada todo muy bien no lloró se despidió motivada trabaja buenas notas rendimiento muy bueno igual hasta aburrida si tiene pensado que aprendió a leer muy deprisa o sea entonces igual hasta se aburre si le ponen cosas muy facilitas buena relación con ellos aspectos familiares pues nada los tres los padres y adoptivos y la niña los padres relaciones muy buenas todo muy bien destacable pues en fin separación muerte hospitalización talgo nada pues adoptada lo único que es adoptada a niños la adoptaron con tres días pues ya veis ¿vale? actividades de tiempo libre o extraescolares pues muchas cosas juegan las cartas nada más no participan entrenamiento de baloncesto tres días inglés antes informática bueno los padres pues trabajan bueno y es que no hay absolutamente nada ¿no? entonces aquí qué hipótesis os formularíes porque yo para empezar a ver cuál es el problema aquí porque el problema está al principio ¿no? o sea el problema la demanda el problema percibido por los padres está al principio en algún sitio pone que están preocupados porque como fue adoptada que la madre puntuaría alto en el otimismo pues estoy completamente de acuerdo Berta pues eso sí pues cuál es la demanda ¿no? pues que no vaya a tener algún problema por ese ser adoptada ese es el problema porque está puesto en algún sitio que que la madre está preocupada por ese motivo esa sería la demanda ¿vale? y aquí yo si os digo la verdad ¿por qué le pasan a un wesley? ¿entendéis? vosotros creéis a ver vosotros ¿qué haríais? vamos a ver el rendimiento escolar es bueno el desarrollo evolutivo es bueno el lenguaje es bueno todo es bueno la sociabilidad es buena ¿para qué le pasas un wesley? ¿qué es el caso? ¿para qué sirve el wesley? hombre el wesley es un magnífico test de inteligencia ¿vale? pero ¿dónde está la hipótesis que te lleva a seleccionar un wesley? o sea ¿de qué hipótesis estamos hablando aquí? pues no es que también lo pueden decir como que la niña se aburre porque sí están perdonados bueno pues igual igual es eso ¿no? que la niña pues a lo mejor se aburre no vaya a ser que tenga una superdotación digamos ¿no? hablaría con la niña a ver cómo se ve ella y si tiene alguna preocupación pero más allá de eso bueno a ver no tenemos ninguna sospecha de bajo rendimiento en todo caso al contrario podemos tener una sospecha de alto rendimiento de C y alto digamos y que sabemos que eso con el tiempo puede desmotivar a la niña si no se le enriquecen las tareas en la clase y se encuentra entretenida pues podría ser un problema ¿vale? entonces ¿qué problema vamos a volver atrás ¿vale? vamos a nuestra plantilla vamos a la plantilla vamos a ver qué tenemos que hacer ¿vale? especificar el motivo de la demanda entonces el motivo de la demanda vamos a especificar ¿qué sería? en nuestro caso sería pues que no vaya a tener algún problema afectivo por el hecho de ser adoptada que eso es algo que ¿preocupación de los padres? sí preocupación de los padres porque por la estabilidad o el equilibrio emocional debido a que es adoptada si en la entrevista han transmitido por ejemplo también que puede que claro puede ser que que la niña pues en clase se distraiga se empiece a aburrir y tal pues a lo mejor como obviamente no es por bajo por un bajo coeficiente intelectual porque con la historia que tiene de aprendizaje no puede triuncer y bajo ¿vale? como mínimo normal más bien tirando alto porque aprendió pronto a leer pronto a hablar o sea todo fue bastante rápido bastante normal vamos pues pues a lo mejor es posible que a lo mejor otra demanda si en la entrevista nos ha quedado claro sea pues conocer el nivel de inteligencia de la niña para ver si es necesario a realizar algún tipo de adaptación curricular por ejemplo ¿no? ese sería no, no, no eso no es una hipótesis eso sería un motivo de la demanda si la madre en la entrevista no, si la madre no dice nada no si la madre no dice nada y no plantea que eso le preocupa entonces no derivaríamos ninguna hipótesis relacionada con el CI y no pasaríamos un Wesley me explico no podías hipotetizar tú puedes tener un problema entonces ponerla con un pótesis y después hacer el Wesley bueno pero yo podría hipotetizarlo pero estábamos en el especificar el motivo de la demanda ¿vale? de acuerdo estábamos en especificar el motivo de la demanda entonces la madre hasta donde yo sé lo único que ha dicho es que le preocupa el tema de la adopción ¿vale? ese sería el motivo de la demanda entre las condiciones históricas actuales y potencialmente relevantes ¿qué tenemos? pues dentro de las históricas tenemos el tema de la adopción tenemos una familia estructurada tenemos unas condiciones de salud perfectas no tienen enfermedades relevantes un proceso de socialización y de escolarización absolutamente normal o sea que está todo estupendo ¿vale? entonces ya ahí ya ahí ya entonces fijaríamos los objetivos de la demanda ¿vale? bueno pues evaluar el estado emocional por ejemplo de la niña en relación a su adaptación socio-escolar en relación a su a su propio bienestar personal emocional ¿no? en relación a sus progenitores por ejemplo si nos hemos planteado el tema de lo del nivel cognitivo pues podríamos fijar un objetivo también de conocer si la niña de conocer el nivel de inteligencia de la niña por si se diera el asunto es por si requiriera adaptaciones curriculares ¿vale? en caso de que en la entrevista o con la información que tengamos o un curso superior claro efectivamente que que se haga una adaptación digamos para impedir que una cría que pudiera tener un fe inniato pues se empiece a aburrir en clase y se nos desmotive que también ocurre porque también los críos con brillantes les pasa eso ¿no? y acaban evadiéndose a sus intereses por otras vías ¿de acuerdo? entonces vamos a ver es que como quiero decir que de la demanda de la madre yo no veo que que está aquí escaneado y que está pegado que era un caso que venía ya planteado yo de ahí no veo que se derive aplicar un Weasley ni aplicar un valid yo no lo aplicaría ¿de acuerdo? a ver los test no la guía los test no os preocupéis que ya los vais a conocer y vais a saber dónde están y cómo buscarlos pero los test los vas a elegir en función de tus hipótesis ¿vale? que eso lo veremos otro día no os preocupéis si nos vamos a ir de rebajas por TEA que nos vamos que te has explicado perfectamente y yo te he contestado pero no me estás escuchando iréis viéndolos iréis conociéndolos veréis dónde están conoceréis lo más importante y luego podréis seguir jugando en ellos y viendo cuáles son los que más utilizan etcétera etcétera ¿vale? me están preguntando porque yo veo el Weasley ahí pero no sé dónde está el Weasley ni por qué coger el Weasley ¿no? bueno pues eso es que acabamos de empezar es el segundo día ¿vale? ya llegaremos es que mira cuando miraba estos autos que estaba escuchando había una psicóloga que hablaba de carlos por ese año decía por ejemplo yo cuando lo voy a explicar a un paciente o a una persona de esas que viene con problemas sí si que en su mente ya estaba haciendo las hipótesis hombre pues hombre por supuesto por supuesto claro sí sí yo también hago eso pero eso se llama eso se llama experiencia claro la experiencia y y oficio experiencia y oficio o sea yo veo yo veo venir a alguien claro y lo veo venir con la ropa no sé cómo lleno de chatarras piercings lleno de tatuajes ochenta trenzas y digo y pienso hipótesis no es que le haga el diagnóstico un esquizotípico un esquizotípico pienso o sea como hipótesis pero bueno algo no es ¿vale? o veo a alguien que se acerca y va andando así en fin en plan lámido no sé si ¿habéis visto andar a las jirafas? pues así pero en dos patas ¿vale? y pienso un esquizotípico porque tienen poca energía ¿vale? un esquizotípico no anda atlético ¿vale? en general a ver habrá alguno me digo que no pero por supuesto claro o veo pues por supuesto claro o ves entrar a alguien muy muy decaído muy cabizajo y yo en mi contexto pienso o un deprimido o que me la quiere dar una de dos claro o sea pero son simplemente sugerencias ¿no? o veo alguien o entra en un papá con un niño y el niño veo que hace lo que le da la gana y que el papá no lo controla y no es capaz de decir oye si entra de aquí espera un poquito o no tiene recursos para ponerlo a pintar y empieza a formularme hipótesis de cómo funcionan de cómo ese señor maneja al niño hombre por supuesto claro que sí pero eso se llama oficio y experiencia claro que no quiere decir que luego eso se vaya a cumplir mucho menos pero yo lo que os quiero decir es que si la demanda de la madre fuese únicamente que está preocupada o están preocupados los padres por el asunto de la adopción ¿vale? y de cómo eso ha podido afectar a su capacidad para relacionarse con los demás a su equilibrio emocional a su felicidad porque en el fondo lo que están preocupados es por su felicidad ¿no? y pues yo me cediría en todo caso en la evaluación a los aspectos socioemocionales ¿pero de quién? ¿del padre? ¿de la niña? hombre no de la niña obviamente del padre no ¿no? ¿no? pero la demanda no es de ellos es de la niña no no bueno pero son cuestionarios a veces a veces a veces a los padres les pasamos unos cuestionarios que los completen con información del niño para informar sobre el niño no sobre ellos entonces sobre todo en el caso de los niños pequeños pero bueno en el SENA por ejemplo que es un test que ya lo vais a conocer que es que va desde los 3 años hasta los 18 hasta los 18 porque hay 3 3 tramos de edad 3 cuestionarios distintos para distintos tramos claro a un niño de 4 años tú no le das un test para que lo haga ¿a quién le haces las preguntas? a los padres y a la maestra y a los maestros entonces hay dos formularios para niños de 4 años uno que lo cumplienta los profesores y otro que lo cumplienta los maestros ¿vale? pero las preguntas no son sobre ellos son sobre el niño pues permanece sentado en su silla cumple órdenes se mantiene en la fila o al revés no respeta a su turno y los tira todos del tobogán yo qué sé con decir algo ¿vale? o sea son preguntas sobre el niño no para evaluar al profesor ni al maestro sino para evaluar al niño ¿de acuerdo? ¿se ha entendido? entonces yo en este asunto me pasa como a Berta ¿vale? a mí perfectamente me pasa lo mismo que a Berta que yo leo la entrevista el contenido de la entrevista y digo aquí lo único que digo yo que pasa es que los padres están preocupados porque el hecho de que la niña haya sido adoptada y lo sepa le pueda afectar de alguna manera ¿vale? afectar en el plano socio-afectivo puedo entender perfectamente también que aplique algo de tipo relacional ¿no? de cómo una niña se relaciona con los iguales etcétera porque bueno pues eso tiene que ver con lo relacional con lo social con lo personal que selecciona una prueba que mida ansiedad que mida depresión que mida autoestima ¿de acuerdo? de la propia menor lo que no entiendo es por qué le pasa a un país eso sí que no lo entiendo yo tampoco lo pasaría yo no lo pasaría porque yo en este caso yo no veo la necesidad con esa hipótesis o sea con ese planteamiento del problema ¿de acuerdo? ¿con la precisión de la niña de la niña de esta muerte ahora por ejemplo y que y que está muerta pues y que o sea ¿qué quieres evaluar ahí? la niña está muerta la madre mi madre está muerta pues ¿y qué? hay un trauma igual sí sí le tiene va a ser adoptada bueno por favor no os apuntéis a la psicología del trauma de la revista de pelupería por favor cuidado que eso es un horror ¿vale? que enseguida la gente o sea no especuleis ¿vale? evaluar no es especular es hipotetizar que es distinto nos saquemos los pies del tiesto mi madre está muerta y la cría corre salta juega canta se lo pasa bien se enfala empieza a contestar se lleva bien con todos vamos a ver si íntimamente tiene algún tipo de ideación obsesiva pensamientos repetitivos preocupaciones miedos ansiedad problemas adaptativos síntomas depresivos tristeza bien pero no nos hagamos películas ¿de acuerdo? cuidad en cor haremos películas no leáis los apartados de psicología de las revistas cuando vais a la peluquería ¿vale? que es una cosa tremenda ¿de acuerdo? entonces yo vamos a ver qué es lo que le ha pasado pero yo pasaría ese tipo de pruebas ¿no? pues pasaría un SENA o pasaría un TAMAY para ver cómo están de adaptadas a los padres si los padres tienen una educación coherente los dos entre ellos o parecida con la cría si la cría tiene niveles de adaptación personal social o escolar alguna prueba de ansiedad algo el SENA por ejemplo ahora porque esto que ha pasado aquí esto ya es muy viejo pero ahora hay otros test que a lo mejor para eso podrían ser más idóneos ¿no? el SENA por ejemplo que tiene muchos síntomas externalizantes y síntomas internalizantes tiene también mide una variable que es muy 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 importante que es la desregulación emocional entonces yo eso sí que sabemos que como factor pronóstico es mejor o va ¿no? la desregulación emocional me diría eso pero yo no veo la necesidad de entrar a lo intelectual a lo cognitivo de pasar un WISE con esa información aquí la han pasado pues la han pasado pero yo no lo hubiera pasado yo no le encuentro la justificación salvo que me formule otra hipótesis me explico pero con ese con ese objetivo no me puedo formular más problemas ¿no? bueno podría pero la madre quiere saber si la cría está afectada yo con esa información que recojo lo que veo indicadores externos no tengo ¿vale? pero sé que tengo pruebas donde me permiten juzgar más en esos factores que estarían relacionados con la formulación del problema si sigues con la entrevista y tardas más en la entrevista puedes llegar a la conclusión de que por ejemplo si le preguntas pero que ha cambiado para que va a traer a la niña si está adaptada desde que tenía tres días que ha hecho algún comportamiento diferente de la niña en estos últimos días meses y se dice a todo que no ¿no? porque ha estado con alguien que le ha dicho que tiene que ir al psicólogo y ya está entonces en ese caso tú puedes darte cuenta de que no hay caso hombre te puedes dar cuenta de que no hay caso pero si eres ¿no? claro igual que yo le dije a aquella señora que su niño dormía lo suficiente y que no tenía sentido intentar que durmiera más que su problema tendría que resolverlo de otra manera pero que el niño no lo podíamos pasar por el butano para que no hubiera más rato o sea sí bueno claro pero a ver no va a ser lo habitual quiere decir que la gente cuando va con un problema va a ir con 300 ¿vale? o con unos cuantos relacionados ¿vale? ¿de acuerdo? entonces yo pasaría lo socioafectivo la adaptación y lo parental y lo relacional pero no pasaría lo intelectual o sea yo personalmente en este caso no hubiera pasado un guays salvo que algo de lo que diga la madre y que a la madre o a los padres les preocupe es que tiene problemas que parece que se evade se abstrae en el colegio para que está desatenta o o está manifestando muchos intereses o dice que se aburre en el colegio algo que indique que está pasando algo que a lo mejor sí que tiene que ver con un buen nivel de CI y que el colegio no está aportándole todo lo que necesita ¿de acuerdo? bueno vamos al siguiente que es más de verdad aunque me lo haya inventado yo se parece más a lo que podréis encontrar y lo que os voy a pedir es que el que queráis si os parece luego lo plasméis en una formulación de este caso ¿de acuerdo? el siguiente Berta en compañía a todas de todas resultará más fácil porque tiene varias tiene problemas de los de verdad ¿no? no como no como esta que hemos visto que parece que era un poco cogida un poco por los pelos ¿no? o sea forzando el asunto para llevarla al psicólogo ¿vale? por el tema de las pruebas que han aplicado aquí no os preocupéis ¿ves? Berta que ya lo ha hecho con ese sí que lo ha podido dibujar claro porque había problemas no hay problemas pero es que en este que estaba todo bien pues es que te vas a pintar ¿no? bueno entonces esta esta a ver me he pasado un poco con la pobre pero pero vamos a ver no os penséis que no las hay así o más o menos ¿eh? y entonces aquí sería planificar la evaluación es decir sería la primera parte ¿no? las tres primeras etapas la evaluación una niña de 10 años problemas de retraso en la adquisición de lenguaje que a su vez repercute en una menor capacidad de lectura comprensiva y escritura ahí ya os pongo yo la flecha ¿no? ya os estoy dando la flecha de las variables relacionadas ¿de acuerdo? su rendimiento escolar es bajo y la niña rechaza ir al colegio porque otros niños se ríen de ella por su manera de hablar y sus errores en lectoescritura fijaos como es verdad lo académico se relaciona con lo lo evolutivo madurativo se relaciona con lo académico y a la vez con lo social es que eso es así tiene pocas amigas se relaciona con algunas niñas algo más jóvenes que ella suele permanecer ahí suele dar el recreo que si la invitan a jugar a juegos tranquilos acepta aunque está así muy cobrida dificultades en los aprendizajes de lectoescritura motivaron que repitiera un curso en el colegio por lo tanto claro se ha desfasado digamos de su grupo de referencia el grupo será nuevo una niña que nació con bajo peso y dos semanas antes del término aunque no precisó en comadora ese es un problema que está ahí que ya no lo podemos cambiar eso ocurrió y ya está es un condicionante histórico o sea lo que pasó pasó nos puede condicionar pero ya no lo podemos arreglar ya ocurrió porque pones esa cara tan interesante que por qué se sale el bajo peso y eso por lo que viene detrás claro anduvo anduvo sola bastante tarde sobre los 18 meses a ver a qué edad es normal empezar a cambiar a los 12 12 meses 12, 14, 18 tampoco es que sea pero es muy tarde es bastante tarde vale y las primeras palabras sobre los 18 también se empieza a hablar antes las primeras palabras sobre los 12 aunque no pronunció frases hasta los 3 años y medio bueno es decir que ya es una pasada 3 años y medio frases eso ya es muy tarde vale con dificultades de pronunciación ni pobre vocabulario y estructura gramática el control de esfínteres diurno tarde sobre los 3 años aunque por la noche nunca ha tenido un periodo de 6 meses sin ningún accidente es decir tiene además una inglesis tumalia de acuerdo no ha controlado nunca siendo los escapes nocturnos todavía ocasionarios lo que avergüenza a la niña y no quiere que se sepa fuera de los familiares directos vale claro con la edad que tiene tampoco está en una edad que ya a veces pues una amiguita podría venir a dormir o irse o así porque no lo metís es un problemón porque ya no quieren y que nadie sepa que tienen ese problema como es natural ¿no? en ocasiones afirma que le duele la tripa a la cabeza de modo que se queda en casa sin ir al colegio fijaos aquí un síntoma tiene una consecuencia que le resulta reforzador ¿de acuerdo? veis que evitar ir al colegio así es una de las maneras en que empiezan las fobias escolares también ¿de acuerdo? sus padres están preocupados por sus problemas de aprendizaje y por si existiera algún desajuste emocional fijaros están preocupados por los problemas de aprendizaje pero no por los sociales o sea el aislamiento de la cría o sea a ellos les preocupa lo escolar ¿de acuerdo? y por si existiera algún desajuste emocional y o problema intelectual en la niña los padres trabajan ambos y tienen otro hijo de 5 años sin problemas tienen al pequeño que es el espabilado así que va a salir nos ha salido más espabilado bueno entonces a ver vamos a la chuleta ¿vale? motivo de la demanda venga que aquí os lo he puesto escrito motivo de la demanda ¿eh? venga los de aquí y los de allá eso es preocupación de los de los padres por los aprendizajes y y por lo demás ¿vale? y por los problemas emocionales y o intelectuales de la niña a ver Berta que tú lo has hecho que hasta lo has dibujado y todo en cuanto estemos en Teams os pondré para que pongáis las cosas ¿eh? también vosotros nos comportamos la pantalla y nos veamos aquí la cara y las entretelas ¿vale? Berta ¿has puesto alguna cosa más o alguna que hayáis hecho algo? ¿pero de Teams ya funciona? alguno tengo yo que empezar también empiece yo pero es que voy tan petada pero os prometí que lo haría no sabéis que lo haré ¿vale? sí algunas clases sí vale bueno entonces las damos en Teams sí pues eso que tengo que iniciar yo la historia pero es que aún tengo que aprender una cosa entonces bueno entonces vamos a ver venga los padres entonces condiciones históricas ya pasadas ¿no? de las que sabemos que ha pasado y ya no tiene un remedio que le vamos a hacer que pueden condicionar ¿no? pues tendríamos por un lado el que la prematuridad el bajo peso prematura dice aquí Ana claro el retraso en el desarrollo ¿no? sí retraso problemas de adquisición de lenguaje retraso de en el en la marcha autónoma retraso en el control de los esfínteres ¿vale? bueno un momento porque estamos todavía en condiciones históricas bueno sí y actualmente y actuales potencialmente relevantes efectivamente también tenemos como un problema la anulésis pero tenemos también lo del bajo rendimiento ¿no? el que no quiere ir a clase el aislamiento bueno problemas tenemos un montón ¿no? los problemas en la lectoescritura el aislamiento social la sintomatología psicosomática y la manera perdón y la manera en que los padres reaccionan porque permiten quedarse sin ir al colegio con lo cual alivian la ansiedad obviamente de buena fe cuando nos equivocamos todos ya sabéis que a veces lo digo creo que va a ser la segunda vez que lo digo hoy pero es que es así a veces el infierno está empedrado de buenas intenciones a veces hacemos cosas con buena fe pero resulta que estamos perjudicando a la larga ¿no? bueno en fin ¿entendéis? todo eso serían los problemas ¿vale? vamos a ver fijar los objetivos para atender la demanda ¿cuáles serían los objetivos? primero yo lo primero es el lenguaje mejora la capacidad de turismo venga mejorar la capacidad lectora y escritora y de escritura ¿qué más? mejorar su sociabilidad los objetivos mejorar la sociabilidad el lenguaje también va a estar relacionado con la sociabilidad ¿no? sí venga ¿qué más? el control de la anulésis el control de la anulésis lena ¿qué más? ahora queda en el apoyo escolar adaptación en las escuelas sí bueno pero vamos a ver por orden a ver habéis empezado por la lectoescritura pero no se puede leer bien si no se habla bien primero el lenguaje ¿de acuerdo? primero el lenguaje lenguaje y en paralelo lectoescritura pero sobre todo lenguaje tiene que ir a logopedia hay que evaluar el lenguaje bien claro ahora vamos a ver si lo evaluamos ¿de acuerdo? y con qué a ver dónde buscamos para encontrar la primera no se va el baúl de la piqué ¿no? que la bueno pero pensad que en términos evolutivos o sea el lenguaje está antes que la lectoescritura ¿vale? bueno eso es otra hipótesis esa es otra hipótesis porque efectivamente podría ser por eso pero podría ser que el problema de lenguaje se superase y en cambio el de lectura persistiera ¿me explico? entonces habría que formular otra hipótesis o sea que no creas que va a ser automático en todos los casos ni mucho menos bueno entonces tenemos a ver venga va vamos a listar lenguaje problemas mejorar la articulación la construcción de frases es decir bueno mejorar el vocabulario en términos generales el lenguaje mejorar la lectoescritura en el tema de adaptación a la escuela entiendo Marta que te refieres al tema social a las relaciones ampliar las relaciones de la niña con grupo de iguales por ejemplo que desaparezcan los patrones evitativos de síntomas psicosomáticos para evitar ir a la escuela ¿de acuerdo? el control de la enuresis ¿qué más? ¿algo más? me dejo como está todo ya ¿alguna cosa más falta o está así? vale bueno pues eso sería más o menos objetiva que menuda faena que tenemos para varios años y sobre todo cuando tengáis muchos objetivos una cosa también ya os digo ni se os ocurra poneros con todos hay que empezar por los facilitos ¿de acuerdo? hay que empezar por los más fáciles de conseguir para mejorar la adherencia porque hay algunos que son a largo plazo o a medio largo plazo claro sí además esto no es solo para el psicólogo aquí va a tener que intervenir mucha gente va a tener que intervenir el colegio logopeda la familia pero en el caso del libro que aún está mejor que esta no ya sí por eso hombre claro bueno depende depende de la gravedad del trastorno del lenguaje que tenga y del nivel de la inteligencia venga que no lo sabemos sabemos que ha tenido un retraso en el desarrollo no sabemos si eso se ha traducido en una discapacidad intelectual o no ¿vale? tenemos que mirarlo entonces eso tendremos que verlo en la formulación de hipótesis venga ahora viene cuando hay que poner a trabajar las neuronas ahora que ya casi nos tenemos que a ver Berta ilumínanos tú que no sabes qué día recién has hecho así adelantamos formulación de hipótesis ¿alguien que haya puesto alguna otra cosa? Berta o vosotros no, no, no pero formulación de hipótesis sería tal variable se relaciona con tal otro variable A ver ¿cómo se formulan las hipótesis? Claro claro tenemos que aprender tal cosa se relaciona con tal otro ¿cómo los problemas del neurodesamudio? El nivel intelectual es bajo perdón entonces ahí necesitamos un test para definir si esa hipótesis está muy bien Berta también aporta otro problema que es que repite el curso que tiene como consecuencia lo que hemos dicho a lo mejor el hecho de que la desjudica de sus anteriores compañeros y por lo tanto todavía agrava el problema social y por otro lado también que a lo mejor también perjudica la propia autoestima de la cría ¿no? me siento fatal o incluso puede modificar la percepción del profesorado es decir bueno estás tonta o sea con esta vamos a otra carrera me explico a ver es una manera de hablar pues eso es que hablen así ¿vale? pero pueden pensar así aunque no lo digan todo esto es eso de piensas bueno a ver formulación de hipótesis os hago una hipótesis os formulo una para que vosotros ya luego en un tiro vayáis sacando más ¿vale? los problemas de lenguaje las dificultades de lenguaje están agravando los problemas de la lectoescritura ¿vale? o podemos poner la niña obtendrá muy baja puntuación en pruebas de evaluación de lenguaje podemos suponer que el retraso del desarrollo otra hipótesis se podría haber traducido exacto el repetir curso pues también puede provocar o puede relacionarse también con lo que hemos dicho y que además que no quiere ir a la escuela otra hipótesis el retraso de desarrollo que ha tenido a lo largo evolutivamente podría significar que a lo mejor en estos momentos tiene también un nivel intelectual bajo entonces de ahí se va a derivar que vamos a tener que aplicar alguna prueba de inteligencia ¿vale? ¿qué más? a ver vamos a tener que mirar también de todos los problemas que le pasan ¿no? algo relativo a los síntomas psicotosomáticos o sea la autoestima la ansiedad la depresión ¿no? podemos suponer que la niña siente ansiedad en la relación social con iguales por ejemplo ¿no? ¿vale? que tiene baja autoestima que tiene baja autoestima y que además está está produciendo síntomas psicotosomáticos como estrategia para evitar afrontar ir al colegio ¿vale? pero tú ahora no piensas en un test ya lo buscarás ya lo buscarás el test alguna por ejemplo podría hipotetizar también los episodios de los episodios de a lo mejor derivado de la entrevista ¿no? podrían estar relacionados con los castigos que la niña recibe o las críticas o con la crítica que recibe en el entorno doméstico por ejemplo no lo dice ahí pero a ver no a ver en el colegio no tiene por qué saber que la niña tiene ingresis nocturna es solo nocturna es solo nocturna pero bueno aquí le cuesta controlar el esfínteres como una estrategia para no ir a la escuela bueno no sé cómo se te ocurre eso a mí no se me hubiera ocurrido seguro que has llegado a algún razonamiento pero en cualquier caso Berta no a ver en cualquier caso ella podría poner ella podría poner a prueba esa hipótesis claro claro porque si se hace pis y sigue yendo a la escuela la mandan a la escuela igual aunque se haya hecho pis y se sigue haciendo pis evidentemente no hay una relación entre hacerse pis y no ir a la escuela me explico esa sería una hipótesis pero sería una una hipótesis para el siguiente planteamiento para lo que es la intervención ¿de acuerdo? o sea podemos pensar que o sea podemos formular una formularnos una hipótesis respecto a la a la enuresis pues por ejemplo de que está relacionada con el nivel madurativo por ejemplo o con los sentimientos de vergüenza por ejemplo ¿vale? más que con el convicción hemos dicho aquí no pone que sepan nada ni nada ¿vale? entonces lo que hipotetizamos es que tiene problemas de lenguaje problemas de lectoescritura problemas de relación problemas de bienestar propio es decir de equilibrio afectivo de autoestima de regulación emocional de tipo emocional que que además eso se traduce en una esos problemas junto con los problemas de lenguaje provocan que la niña no quiera participar en actividades sociales con un grupo de iguales ¿de acuerdo? entonces vamos a tener que medir todo eso todo eso que hemos dicho lo vamos a tener que medir y entonces ahí es donde llega y nos ponemos a buscar los test ahora yo conozco ya muchos vosotros iréis conociendo no os preocupéis a ver por ejemplo algunos de vosotros de lenguaje ¿qué test habéis elegido? por ejemplo los que hayáis hecho algún intento en esto es que no conozco los test ¿verdad? ¿has buscado algún test por ejemplo para ver la capacidad de lenguaje y las habilidades lingüísticas ¿y el test en lenguaje? ¿no has hecho en español vaso? en español no esa es la batería de socialización los test no bueno como iremos a comprar test virtualmente nos iremos de rebajas virtuales a los hipercore de los test pues ya los veréis pero hay muchos test las escalas reino y ahí vemos las escalas reino si queréis ponéis teaebiciones.net y entráis y ahí hay ya un catálogo inmenso teaebiciones.net tea ya es una de las distribuidoras más importantes entonces por ejemplo LITPA las escalas reino en el tema del lenguaje por ejemplo son muy buenas en el tema de la inteligencia que podríamos usar pues podríamos usar una prueba de la escala Wessler podríamos utilizar el RIS por ejemplo que va de 3 a 89 años o sea un rango de edad es muy alto podemos utilizar como tiene problemas de lenguaje podemos utilizar una prueba no verbal de inteligencia como matrices o el ton 2 pero fijaos lo que os digo como tiene problemas de lenguaje yo sé que si te pasa un Wessler en el área verbal se me va a caer porque tiene problemas específicos de lenguaje necesito también medir la inteligencia sin componente verbal para que no me la penalice entonces voy a buscar también un test que sea fundamentalmente no un test de inteligencia que sea fundamentalmente no verbal para que el déficit verbal no me contamine el resultado no me lo diluya entendéis respecto a competencias sociales y bienestar pues por ejemplo pasaría el SENA pasaría también el TAMAY pasaría algo de sociometría o sea algo de redes se podría hacer observación en el aula también como estrategia de observación hacer observación en el aula de las interacciones de que niños interaccionen cómo reacciona a ella y qué consecuencias tiene podríamos hacer un autoregistro en casa de los episodios de muresis ¿vale? y qué pasa después y qué ha pasado antes igual a veces igual es una niña que es muy sensible emocionalmente y el desencadenante no es tanto el refuerzo como el antecedente o que esté muy excitada o que haya bebido mucha Coca-Cola aquella noche aquella tarde y que se dio por decir cosas esos autoregistros los autoregistros son un sistema de observación que también es una técnica diagnóstica igual que los test igual que los test proyectivos igual que la entrevista igual que otras cosas ¿de acuerdo? se entiende pero la idea es que detectemos o sea qué es lo que necesito qué es lo que cuál es la demanda cuál es el problema qué hipótesis me puedo formular y entonces se vio las pruebas pero en función de lo que yo quiero medir no en función de los test que tengo en el armario sino en función de lo que yo quiero medir ¿vale? ¿de acuerdo? ¿se ha entendido? oye ¿qué es lo que se puede hacer? ¿qué es lo que se puede hacer? ¿qué es lo que se puede hacer?